Durante esta época del año, en el Onet Hair Studio, deseamos agradecer el apoyo incondicional por parte de nuestras clientas. Con cada una de ustedes, hemos vivido momentos únicos que han quedado impregnados en nuestros corazones. Son ustedes la fuerza de nuestro salón. La ilusión de avanzar y crecer nos la transmiten ustedes con su apoyo y confianza. ¡Feliz Navidad y que el nuevo año sea el inicio de otra increíble aventura juntos! Son los mejores deseos de Onet Hair Studio a tus servicios.